¿Qué, qué, 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 qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están, banditas? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro bien, pero estoy un poquito sucio. Sí, un poquito sucio, pero espero que se encuentren todos muy bien. Estamos nuevamente en Robile. Ya tenía tiempo que no estábamos por acá, pero bueno, ya saben cómo son las situaciones. Y pues, ¿qué quedamos? Quedamos en algo que en este capítulo de hoy les voy a mostrar cómo está por dentro la casa nueva, la casa que compramos, la casa que nos costó mucho, pero mucho dinero y tendremos que trabajar demasiado. Pero bueno, vamos a ver cuántas, hay muchas personas conectadas hoy, ¿eh? Y la mayoría habla en español, lo cual está genial. Pero bueno, vamos a, primeramente, a ver mi calabaza. Esa es, este, pues una calabaza de jalón, no sé por qué, pero me gustó, igual que esté, aunque no es de temporada, pero está padre. Bien, la entrada está muy bien. Vamos a verla desde afuera. Estoy un poquito cansado. Bueno, ahorita ya me recupero para poder andar al 100. A ver. Por fuera está bien, se ve muy lujoso, el color blanco siempre le da muy lujoso. Bueno, siempre es muy lujoso. Tenemos un garage, donde podemos sacar aquí nuestros carros. Bueno, todos los que tenemos, los dos. Y por allá creo que está la parte donde... Esta parte porque está abierta. Ah, es una ventana, es una ventana, una ventana. No puedo decir, tengo mi estudio gamer. Es que no lo he visto, o sea, no he visto por completo todo cómo está. Pero ahorita ya vamos a entrar por dentro. ¿Se verá algo por acá? A ver. No, no se ve nada. Y tengo... Chicos. Chicos, tengo una zona para... Para un helicóptero. Oh, vaya. Podemos tener helicóptero, pero sí necesitamos comprar la licencia que está muy cara. Bueno, podemos sentarnos acá a disfrutar. Eso es como nuestro patio. Pero lo que sí quiero es, obviamente quiero sellar todo. O sea, quiero poner muros para que no se vea todo lo de mi casa. Porque no voy a ser un listo que quiera meterse aquí a mi piscina. Y pues a querer pasársela ahí, ¿no? O sea, disfrutar. Entonces, tenemos... Tenemos piscina, chicos. Tenemos piscina. Muy bien, muy bien por la piscina. Muy, muy bien. Tenemos aquí como para sentarnos con amigos. Eso está padre. Aquí, aquí. A ver, ¿puedo acostarme? No sé. Creo que no. Creo que no me puedo acostar. Bueno. Y tenemos aquí un puesto de... De... ¡Oh! Bien. Tenemos helado. Y si no, recuperar el helado, ¿eh? A ver, voy a agarrar otro helado. ¿No puedo agarrar más? ¿Por qué no puedo agarrar más? Sí, es mi... Debo de esperar 60 segundos para comprar otro. ¡Oh, rayos! Esperen. Tengo un cochinero. Miren, aquí está la cocina, la sala. Y todo lo demás. Pero sí, sí quiero... Quiero... ¡Oh! Miren, aquí puedo sentarme un rato. Creo que voy a quitar un ratito a mi... ¡Ah! No le hemos dado de comer, pero bueno. Ahorita, a ver. Ahí está. Eh... Primero para mostrarles la casa así bien. Ahora sí. Pues vamos a entrar, chicos, para que ustedes lo vean. La... Nuestra nueva casa. Tenemos ahí una cámara de seguridad. Igual, está bien. Una cámara de vigilancia. A ver, entramos. Tenemos dos pisos, lo cual me parece bien. La escalera está muy padre. Y... A ver. Bueno, aquí no hay nada. Tenemos una mega pantalla. A ver, esa mega pantalla. Está padrísima. Tiene unas bocinotas. Tenemos un reloj, un reloj muy grande. Reloj cucu de esos de aquellos. Aquí para poner música, yo creo, para alegrarnos. Una pequeña... Este es como un stand. No sé qué será. Pero bueno. Aquí tenemos nuestra pantalla. Lo cual está padre. Pero sí, como les digo, quiero poner muros. Porque pues no quiero estar sentado por acá. Por ejemplo, estoy... Sentado. Estoy viendo mi tele. Y ahí se asoman, ¿no? A verme. Como que me sentiría un poquito incómodo. Bueno, vamos a recorrer. Tenemos cuadros. Cuadros muy bonitos. Tenemos nuestra mesa. Fruta por ahí. La cocina, chicos. Voy a limpiar esto. Está horrible. O sea, me entregan la casa con cochinero. Entonces, como que no, ¿verdad? A ver. Vamos a... Tal vez nos hacemos algo de comer. Un filete. A ver. Eso. Vamos a cortar un poquito para recuperar... Pues... Pues energías, ¿no? Ahora sí. Vamos a comerlo aquí, ¿no? La verdad. Ahorita ya... Lo de menos es ahorita que nos damos un baño. Vamos a ver el baño. Listo. Ahora sí, chicos. Vamos a seguir explorando la casa. Bueno, la parte de abajo. A ver. En la parte de abajo tenemos... ¡Nuestra sala gamer! No. Esa sí me gustó. ¿Sabe por qué? Esas... O sea, estás aquí. Estás... Pues... Tienes ahí luz. Tienes luz acá. O sea... Está padre. Está cómodo. Como que estás como que solo, ¿no? A ver. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un cuarto. Me imagino que ese es el cuarto como para... Para... A ver. Voy a acostarme un poquito. No me digan que eso es una pantalla. No me digan que eso es una pantalla porque me voy a... A ver. Chicos... ¿Están viendo? Eso es una pantallísima. Miren. ¿Quién está tocando? A ver. ¿Quién está tocando? Este... A ver. Vamos a poner aquí este... Hola. ¡Ah! Ya me acordé quién es. ¡Ah! Hola. Hola. Pasa adelante. Es una de nuestras... Amigas. ¿Hace tiempo? Si no recuerdo. Si no mal me equivoco. Pasa. 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 Voy a cerrar la puerta. Bien. Espérame. Espérame. Te voy a dar permisos. Espérame. ¿Lista, blanca? Lista. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Esta es... Mi nueva casa. Voy a... Ducharme. Pasa. Pasa, pasa, pasa. A ver. Pasa, pasa. No te preocupes. Tú, tú, tú pasa. Tú relajada. Yo voy a... Creo que a mí sí me acuerdo de ella, chicos. ¿Ustedes creo que sí se acuerdan de ella? No me acuerdo. Pero bueno. Voy a... Una pantallísima acá, chicos. No puede ser. Qué padre. Voy a recostarme. A ver. Vamos a quedarnos acá un rato. Eso. Recuperamos. Vamos a recuperar un poquito más de energía para estar al cielo. Y hoy día me voy a dar un baño. Ahorita son las... Ya son las cinco. Cinco de la tarde. Se está pasando todo muy padre. Bueno, vamos a verle... Este... Voy a... ¿Cómo has estado? Ahí está. ¿Listo? A ver, a ver, a ver. Me falta todavía para que me recupere muchísimo, chicos. Ya les voy a mostrar la casa. Te voy a adoptar. Esta pantallota me encantó. E insisto. Pero quiero tapar acá. Porque no me voy a sentir como bien. Si estoy acostado y está toda la ventanota. Y alguien se asoma, ¿no? Pero fuera de ello, la pantalla está brutal. Esa pantalla me imagino que estará súper cara. Una pantalla... Ya saben, una pantalla de nivel. Pero bueno. Tengo que trabajar porque tengo poco dinero. Y cuando me venga lo de la luz, ahí sí me voy a sentir un poquito mal. Pero pues bueno. Vamos a mostrarles un poquito más lo de la casa. Entonces está padre. En primeras impresiones, me está gustando. Me está gustando. A ver. Ya casi nos recuperamos. Listo. Con este poquito está bien. Ahora, aquí tratamos ropa. Para cambiarnos. Para irnos al trabajo. Voy a... Apagar luces acá. Tenemos aquí. Bien. Este es un baño. Uh, un baño, un baño. O sea. Prácticamente, ¿no? Pensé que iba a estar un poquito más... No sé... Grande. Pero bueno. A ver. Vamos a cerrar. Vamos a ver. Tal vez aquí sea para bañarnos. Ah, sí chicos. Aquí es para bañarnos. Aquí está mejor. O sea. Me gustó. Porque tiene aparte el baño y aparte la ducha. Entonces está súper. Está lloviendo fuerte, ¿eh? Por ahí escuché que abrieron la puerta. Bueno, no sé. A ver. ¿Ya estamos limpios? Ya. Vamos a salirnos. Listo. Ahora sí. Vamos a... A cerrar acá. Vamos a... Les voy a mostrar más... Más partes de la casa. Para que la vean. Esta parte de acá, ¿qué es? Ah, aquí es donde pueden pasar. O sea. A ver. Ah, ya, ya. Para el garage. Salgo del garage. Puedo poner a colocar aquí mis zapatos. Por si están sucios. Y de este lado tenemos... Bueno. Aquí como para lavar la ropa, ¿no? O sea. Esta vez está bien. Como que la bodeguita. Donde lavamos la ropa. Todo tranquilo. Ahora sí vamos a hacer esto. Vamos por la parte de arriba. ¿Qué era acá? Otro baño. Uh. Me parece bien. Otro baño. Me parece bien que hayan baños. ¿Qué está haciendo esta chica? ¿Qué te parece mi casa? Es un poco pequeña. Yo bien así como bien este... Bien... ¿Cómo se dice? Este... Humilde, ¿no? Es un poco pequeña. Pero bueno. Vamos por la parte de arriba, chicos. Les voy a mostrar la parte de arriba. Oh, este es... Obviamente que este es mi cuarto. Obviamente. Yo duermo en la parte de arriba. Obviamente. Bien. Vamos a seguir esperando un poquito más. No manches. O sea... Déjame limpiar esto. No. Limpia, limpia, limpia. Tengo muchos... Cuartos. O sea, muchas habitaciones con este tipo de pantallota. Entonces... Uy, no sé ni cuál va a ser mi habitación. A ver. Esta es una casa. Prácticamente compré una casa como para vivir con muchas personas. Bien. Tengo baño. Este baño está lujoso. Este está lujoso, chicos. Pero bueno. Todavía no voy a ver cuál será mi casa como tal. Si gustas, puedes descansar. Bien. Ahí está. Si gustas, puedes descansar. Nosotros vamos a seguir viendo. Pues prácticamente esa es nuestra casa, chicos. Tenemos aquí nuestras pinturas, todo eso. A ver. Aquí introduce... Bueno. Ah, todavía no tenemos una... Una imagen. Pero, en fin. ¿Qué les parece? ¿No? Es la sala. La sala se ve tradicional. Se ve tranquila. ¿Podemos salir por acá? A ver. No sé. ¿No estará la salida de acá? No creo que no. A ver. Pues no sé. Ya eso es prácticamente lo que es mi casa. Y la verdad está chula. Vamos a ver. ¿Cómo está? O sea, se está lloviendo fuerte. Se está lloviendo fuerte. Quiero ver cómo se ve ahora de lejos. Se ve... Padre. O sea, es una casa lujosa. Pero sí quiero... O sea, quiero sellar... De acá. Todo atrás. Todavía quiero sellar para que se vea una bien... Bien padre. ¿Una pregunta? Sí, dime. Y tenemos poco dinero, chicos. Poco, poco dinero. A ver. No, no me alcanza. Son 857 pesos. Eh, bueno. Tengo poco. No me va a alcanzar para poder pagar. ¿Dónde dormiré? Ah, ok. Voy. Bien, voy, voy, voy. A ver, a ver. Este... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo... Una habitación... Abajo. Si gustas. Una habitación abajo si gusta. Pero bueno, igual le puedo dar una de esas. A ver. La mía quiero que sea... Esta. Esta, bueno. Si quiere, esta. Y si quieres... Toma esta. A ver. Si quieres toma esta. Esta. Esta está padre. A ver, lo voy a decir. Aquí hay una... Pantalla. Esta es una pantalla. Por si quiere ver ella... La televisión, ¿no? Ahí puedes acostarte y ver la TV. Bien. Perfecto. Bien. ¿Ahí se puede acostar y ver la TV? Perfecto. Bueno, tenemos ya una invitada en la casa, chicos. Y pues nosotros tenemos aquí también nuestro cuarto, obviamente. Ya está viendo las noticias. Estamos de cuarto en cuarto. Entonces con cada... Para eso parecen habitaciones de cine. Eso, ¿no? Muy, muy grandes. Pero, en fin. Yo creo que... A ver. Vamos a salir un ratito afuera. Espero que... 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 Bueno, no, no, no sé. Espero que toda la casa esté limpia cuando yo vuelva. Vamos a... A seguir explorando un poquito. ¿Dónde está el garage? Aquí está el garage. Vamos a sacar la camioneta. Ah, está sucio, chicos. Es que... No me gusta que esté sucio porque da mala impresión, ¿saben? O sea... Vamos a sacar la... La ranger. Uy. La poderosa, chicos. La poderosa. La que todo mundo dice... Uf. Es poderosa. Ahí está. Vamos a cerrar el garage. No quiero que... Que luego vayan a entrar por ahí. Ahora sí. Ay, me encanta la puerta. Está muy padre. Me acuerdo cuando yo tenía una casita muy pequeña. Muy chiquita. ¿Ustedes se acuerdan? Una casa sumamente chiquitita. Muy acogedora. Muy bonita. Pero la verdad que... Que sinceramente... Pues... Faltaba mucho, ¿no? Faltaba mucho. Y ahorita... Ya poseemos una casa. Somos prácticamente... Ricos por tener una casa. Pero pobres porque no tenemos nada en el banco. Nada en... Pero bueno. A ver. Vamos a ver por este lado. Uf. Me estoy atravesando por las cosas. Por las... Perdón. Por... Por el pasto. Hay casas muy bonitas ahorita. Es lo que estoy viendo. Vienen esas casas. Paulina. Linda. Hola. Van a pensar que soy este... Que estoy hostigando, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver qué dice esta chica. A ver si nos contesta. Hola. Disculpa. Para hacer plática, ¿eh? ¿Sabes en dónde queda... El centro? Es para hacer plática, ¿eh? Es para hacer plática. Estamos haciendo plática a Paulina. Aunque Paulina está un poquito sucia, ¿eh? Como que... Como que apesta. Para mí llega un pequeño olor ahí. Pero bueno. Su casa está bonita, ¿eh? Su casa está... Bonita. Espírita. Espera. Gracias. Yo sé, me dice... Jimena. Pero no, no, o sea... Pero lo que quiero, o sea... Obviamente que eso es como... Me estoy haciendo como que no sé. Pero sí sé. Pero pues es para entablar una plática. Ella me respondió. A ver. Vamos a ver qué me dice. Todo derecho. Luego mano derecha. Y todo derecho. Muchas gracias. Muy amable. Que tenga... Linda noche. Por cierto. Linda casa. Bien. Ya hicimos una plática, chicas, con... Paulina. Que está su casa muy bonita, ¿eh? Pero bueno. Vamos a... Pues bueno. Nos vemos. Se monta su casa y hacemos una plática. A ver cómo. A ver si es cierto. Todo derecho. Luego mano derecha. Y todo derecho. A ver. A ver si es cierto. Creo que sí. Bueno, sí. O sea, no me... Ya apenas me fijé en el mapa y sí es verdad. Vaya. Pensé que no había gente... Eh... Que sí pudiera decir... ¿Qué es esto? A ver. Detente. Detente. Da vuelta. Da vuelta. Da vuelta. ¿Qué es esto? Voy a aparcar acá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? Hay una llave ahí. Hay una llave ahí. ¿Qué es eso? 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 Necesitamos una llave para abrir eso. No sé qué será, chicos, pero... Necesitamos una llave. A ver exactamente dónde estamos. A ver. Antes de... Bueno, me voy a ubicar por esto, ¿no? Antes de llegar al centro, por acá. En las montañas. Ahí. Ya me ubiqué, ya me ubiqué. Aquí vamos a encontrar algo. 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 No sé qué será eso. Si alguien sabe qué es eso, necesitamos una llave. O todavía no está hecho. Para poder descubrir qué será eso. Pero bueno, chicos. Dejaremos hasta aquí este capítulo de hoy. Me dejó intrigado. ¿Qué será eso? Espero que les haya gustado el video. Mostrándoles la nueva casa. Yo seguiré trabajando un poco para tener más dinero. Porque tenemos que pagar la luz. Y no se va a quedar nuestra invitada sin luz. A las oscuras. Pero bueno. Sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. Cuídense muchísimo. Denle un super like. Y hasta la próxima. Bye.